¡Hola a todos! ¡Ay, tío, qué frío hace! ¡Hoy domingo! ¡Hoy domingo 17 de diciembre nos vamos a reunir con el grupo Z, moteros libres y grupo Kawasaki, si no recuerdo mal, para realizar una papano helada súper, súper divertida y creo que también se van a repartir caramelos. ¡Hijoder, qué frío hace! ¡Me cago en la mierda! Creo que estamos a un grado o menos 10. Bueno, el caso es que es mi primera papano helada, tenía ganas ya de hacer una. Quiero compartir con esta gente este rato seguro muy divertido, muy ameno. Nos tenemos una vuelta por el centro de Granada, creo que nos va a escoltar incluso la policía. Normal, estamos gente peligrosa. Venemos allí a nuestro amigo y compañero Miguelillo Rufla y bueno, nos vamos a pasar un buen rato. Ahora seguimos grabando porque de aquí a la sede queda un ratito. ¡Nos vemos! Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver lo que nos encontramos. Bueno, ya hemos salido de la sede de No Solo Zetas y nos estamos dirigiendo al primer punto de encuentro que como creo, creo, creo que vamos tarde. Bueno, hemos conocido a una gente muy apañada y vamos a ver lo que nos encontramos. Superamigos moteros, ¡bien! ¡Soy feliz! Bueno, vamos viendo que aquí hay bastante gente, tiene esto pinta de ser un día muy emocionante, muy especial para muchos niños y para nosotros también. ¿Tiene que venir más gente? Luego hay otra, a las 12, otro lado. O sea, a lo mejor hay más gente también. Tengo ni idea. ¡Oh! ¡Madre mía lo que hay ahí! ¡Uf! ¡Qué pasada! Bueno, pues ya está flipando, ¿no? Igual que yo. Parece ser que ha sido, la convocatoria ha sido todo un éxito. Y todavía tiene que seguir viniendo gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hace falta un drone! ¡No, el selfie no! ¡Aquí hace falta un drone! ¡No, el selfie no daba tanto! ¿Qué dice usted, buen hombre? ¡Ah, qué pasa! ¡Qué ganas el fiesta tiene todos los días! ¡Qué falla! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Va Gusto! ¡Na beba eh! ¡Va, al sofá de la casa! ¡Qué gustico! parecía que era lo tuyo bueno para nosotros ya ha acabado la papanolada ha sido una experiencia muy buena la verdad es que la cara de los niños lo decía todo y la de los padres y la mía porque yo no me la veo pero vamos, yo flipando ya sabéis, los que no habéis estado esos que no habéis llevado y los que habéis estado pues me voy a adelantar a la organización daros las gracias por todo os doy yo las gracias personalmente también por seguirme por ver el vídeo y si os ha gustado ya sabéis me doy a me gusta, lo compartid incluso os suscribís, ya sería la leche ya se os suscribiera nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!